Y gracias de nuevo a Gilberto Correa, un hombre que realmente es extraordinario como ser humano. La mayoría de la gente lo demuestran en forma particular, entre amigos. Gilberto ha demostrado ser un gran hombre, el mejor animador que hay, porque soportar un programa de cinco horas con la fragilidad con que lo ha hecho él, con la suavidad, con los momentos de amor, de dulzura, con todas las gamas, yo creo que van a tener que acostumbrarse a mí de nuevo. Gilberto, mi Aragua te quiere tanto como tu Zulia me quiere a mí. Felicidades y un cumpleaños sensacional. Ya regresamos. Muchas gracias Gilberto, eres sensacional, eres sensacional, eres sensacional. Si bien es cierto que durante estos más de 50 años ya de vida artística, mi querido Gilberto, donde has protagonizado lo mejor de la televisión en nuestro país, también te han tocado momentos muy duros. Situaciones que estoy seguro que jamás borrarás de tu mente. Y de tu mente tampoco, mi Carmen, porque les ha tocado juntos. Bueno, sí, muy duro y muy fuerte, pero yo creo que la parte más incierta en ese momento, donde se vio perdido por una cuestión emotiva, fue Gilberto, porque tener que resolver, tener que salir adelante y decir que ya no estábamos con Amador, no fue fácil, no es así. Un momento muy duro, Gilberto, en el que te tocó despedir a ese ser inolvidable en la vida de ustedes dos con una carta que escribió. Vamos a recordarlo. Estas líneas son una manera de decirles gracias por todo lo que a través de mi vida me brindaron. No fueron solamente los aplausos, los sentimientos de afecto, que tantas veces me dieron fuerzas para continuar, sino también la profunda lección de amor que supieron entregarme. Yo les di lo mejor que tuve, mi más bella forma de entretenerles, y créanme, lo hice de la forma más auténtica, profunda y sincera. A toda Venezuela le pido que luche con sus mayores y mejores esfuerzos, porque nuestra tierra nos lo ha dado todo, y merece que le entreguemos también todo. Luchen con fuerza, con tenacidad, pero con alegría, con optimismo. Recuerden siempre que el tiempo es importante, porque de él está compuesta la vida. Ojalá que los tiempos próximos lleguen con la abundancia propia de los frutos obtenidos con trabajo. A ustedes, mis queridísimos compañeros del espectáculo, les pido que cuiden y que ayuden a esa realidad que es la Casa del Artista, un verdadero tesoro que todos hemos logrado levantar. Que allí todos sean iguales, que utilicen lo mejor del espíritu creador para que esa Casa del Artista y la futura Casa del Retiro sean un ejemplo del mundo de la farándula para todos. Y también les pido que Sábado Sensacional no se detenga, que siga siendo el mejor regalo del fin de semana para toda Venezuela. Y que Dios los bendiga. Y así ha sido durante todos estos años. Y si bien hubo la falta física de Amador, quedó ese legado y quedó ese compromiso que hasta ahora lo ha llevado al pie de la letra, Gilberto Correa. Gracias, Carmen. Una palabra final nada más. Hoy, cuando estaba yo en el paseo a Madame Dayan, le dije a Amador, hablando, tu sueño no se ha acabado todavía, Amador. Yo cumplí mi parte. Hablé todo con ustedes. Así es. Así es. Esto, estas son las cosas que ocurren con nosotros, quienes estamos legando y estamos cediendo el terreno a este talento, a estos talentos maravillosos. Aquí son válidas las emociones, porque a mí me han tocado el timbre más de una vez. Y también se conmueve y se le mueve a uno el piso. Pero ojalá lo que Amador hizo, lo que ha hecho Gilberto Correa no haya sido en vano. Yo voy a aprovechar esta oportunidad que me ha regalado la vida y me perdona. No, para nada. Pero sí hay que hacer una promesa porque el país lo necesita. porque los artistas que dieron todo en este país, muchos de ellos lo están necesitando. Ustedes cuentan con los años, con la trayectoria y con el respeto. Y sé que este bloque marcará una diferencia porque aquellos que ven en nosotros esa juventud alocada que de repente no es capaz de asumir compromisos ya con la bendición que ustedes nos han dado hoy. Con ese encendido de alarmas, Gilberto, mi Carmen querida, tenemos el compromiso como se lo dijiste Amador en el boulevard de que ese sueño se haga realidad. Y yo le propongo hoy al lado de estos dos padrinos, de los padrinos de esta iniciativa, que continuemos juntos compañeros artistas, que dejemos de lado el ego y que nos unamos para tener una nueva propuesta, para que renazca el medio artístico en nuestro país sin importar de qué canal somos, sin importar cuál es la sintonía o quién tiene más rating, ¿verdad Gilberto? Vamos a unirnos los que hoy estamos de pie para ayudar a los que nos necesitan y yo estoy seguro que ahí va a estar Carmen y ahí va a estar Gilberto. Yo siempre presente y está de más decir que Gilberto conmigo. Gilberto, yo sé que has tenido participación en esto que va a ocurrir ahora. Yo quiero invitar nuevamente a Fulchola. ¡Ay, no! Yo quiero invitar a Juan Manuel quien se merece el aplauso fuerte porque sé que también estás en este compromiso, Juan Manuel. Sí, Juan Manuel, claro que sí, gracias. Me voy a permitir como soy la señora, la dama con este trío de caballeros para envidia de las damas que están en el estudio hablar de un hombre que es mi hermano como lo es Gilberto. De un hombre que conocí hace muchos años y éramos muy jóvenes ambos y soñábamos no saben ustedes cuánto. Quizá él soñaba más que yo porque él tenía un training distinto al mío. pero yo me siento tan orgullosa, tan feliz, tan realizada de que y me disculpan el de queísmo que no me gusta que Juan Manuel La Guardia, mi Fulchi, mi Fulchola de mi corazón, de mi alma haya sido en parte promotor de toda esta maravilla, de todo este sentimiento que está ocurriendo porque cuando él me llamó y me dijo Carmen, tengo este proyecto en mente por esto y esto y esto y yo le dije guau Fulchi y me perdonan pero fui coloquial date ahí. Así fue. A mí me gustaría que te colocaras del lado de Carmen y ver este trío de valiosos seres humanos Fulchola quien sigue alimentándonos con la radionovela quien sigue brindándonos a través de su programa tanto cariño, tanto entusiasmo para el país. ¿Te unes a la propuesta que acaba de surgir? Sí, sí me uno y mientras estábamos trabajando mientras hacían la pausa me perdonan la presentación. Quería recordar a muchos de los animadores que han estado en la televisión y en la radio venezolana y unos están otros no están pero deberíamos darle un fuerte aplauso a Víctor Saume por ejemplo que fue a una época a Musiula Cabalerí que también fue de esta casa al inefable amigo Alfonso Álvarez Gallardo al animador Henry Altuve a Eladio Lares al Pablo Ledesma a Guillermo González a César González de aquí de Benevisión el amigo de la gente Daniel Sarcos por supuesto también tenemos que nombrar a Nelson Bustamante Leonardo Villalobos a los hermanos Vallenilla unos fallecidos unos vivos y por supuesto Renio Tolina y Gilberto Correa así es por supuesto muchos de ustedes dirán y las damas muchas animadoras venezolanas Maite Carmen Victoria Pérez y quiero decirles sobre Carmen Victoria Pérez que he estado trabajando y ese trabajo que he hecho ya es un proyecto y el proyecto es que he presentado a la Universidad Católica Santa Rosa a la Escuela de la Opusión y al IAEL que es el Instituto de Altos Estudios de la Universidad el proyecto para que me sea aprobado por el Consejo de la Universidad el Rector de la Universidad y por supuesto el Cardenal Baltasar Porras para rendirle un merecido homenaje en la Escuela de Locución tan fuerte tan fuerte y tan bello como a Gilberto Correa para ti Carmen te lo mereces y en eso estamos trabajando quería adelantarme como decía Gilberto hace un ratito esto fue un fulcholazo que ella no se esperaba felicitaciones estamos trabajando en eso y seguramente eso será aprobado en breve y haremos por supuesto con beneficio una celebración similar Carmen y ahí vamos a estar para acompañar eso espero porque ya de señores mayores estoy harta tienes que pasar primero por la aprobación del doctor Bracho tienes que pasar primero por allí por un no ya yo pasé por ahí ya hablamos de foniatría y de maracaibo el triángulo pero pasamos pero con hidratantes pero bueno te felicito bueno Manuel darte las gracias una vez más porque como ya ustedes lo han escuchado eso que tú disfrutaste mi querido Gilberto el recibir ese título ese homenaje de la mano de la UPSAR ya Juan Manuel el rey de esta propuesta está caminando mi Carmen para que vivas este momento y es absolutamente sensacional ya regresamos ahora yo si voy a romper un poquito con el permiso de Gustavo con el permiso de Carlos y de Manuel ojalá cualquier locutor venezolano ojalá cualquier animador venezolano pueda tener la suerte que he tenido yo de tener a mi lado a dos pilares fundamentales de mi crecimiento en el canal Joaquín Riviera y Ricardo Peña porque comparto toda la semana toda la semana esta emoción de crecer frente a ustedes y quiero que me regales Gustavo el privilegio de despedir esta parte junto a Joaquín y junto a Ricardo muchas gracias Silberto eres sensacional eres sensacional eres sensacional de escucha y другие suscríbete y